Gonzalo Silva, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y abogado penalista, advirtió sobre la demora que se prevé para un posible juicio político a la vicepresidenta, especialmente por la vacancia de la Corte Constitucional. El penal va a recorrer mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hay otro problema. Hay un vacío en la Constitución de la República en cuanto a los juicios políticos de los vicepresidentes o presidentes de la República que no dice en funciones. No dice en funciones, es un vacío. Y los únicos que pueden interpretar es la Corte Constitucional. No tenemos Corte Constitucional. Entonces, si vamos por el lado político, pues es un largo trajín que tendrán que presentar, recoger las firmas, ir a la presidencia, alcalde, alcalde, admitir si está correcto o no, más pruebas o no pruebas del anuncio que se ha presentado, va la Corte Constitucional. Pues estamos ya con tres, cuatro meses, a sabiendas de que lo que se dice que la Corte Constitucional estará integrada en la segunda semana del mes de enero del 2019. Los taxistas se movilizaron en Quito para exigir que el Consejo Metropolitano no incremente los cupos en el proceso de regularización. Durante la jornada se registró congestión vehicular en varias zonas. Desde las siete de la mañana, cientos de taxistas se aglomeraron en distintos puntos de la capital y realizaron tres caravanas que recorrieron las calles de Quito en rechazo a la actividad del taxismo informal y el uso de aplicaciones como Uber y Cabify. Nos cobran impuestos, nosotros pasamos las revisiones vehiculares y ellos evidentemente vienen y se compran un auto particular, vienen y se bajan la aplicación y nos quitan el trabajo. El taxismo hoy en día se está yendo a pique económicamente. Antes sacábamos un promedio de 25, 30 dólares. Créanme que hoy día estamos sacando un promedio de 15 dólares, no nos alcanza. A la altura del redondel del ciclista se evidenció congestión vehicular y en otros puntos por donde se movilizaron. En relación a complicado todo lo que es el distrito de Quito. La medida fue convocada por la Unión de Taxistas de Pichincha ante el proceso de regularización que lleva adelante el Consejo Metropolitano de Quito. En el proceso de subsanación y convalidación hubo la presentación de más de 3.000 aspirantes que fueron calificados como no idóneos, de los cuales más de 2.000 han tenido la respuesta positiva de parte de la Agencia Metropolitana en que se incluirían o se sumarían a los 10.260, es decir, tendríamos alrededor de 12.000 postulantes calificados como idóneos. Según Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, este viernes en sesión extraordinaria se presentarán los informes del proceso de convalidación y subsanación. Estamos tratando de hablar con los dirigentes para que el día de mañana que han informado que plegarían un 100% de la paralización del transporte comercial en taxi, no se dé. Por su parte, la EDIL, Luisa Maldonado, denuncia que la Agencia Metropolitana de Tránsito concedió cupos sin autorización. Ellos no postularon, ellos no estuvieron haciendo la cola en el MT, no entraron dentro del proceso de asignación de cupos. La Comisión de Vigilancia del Proceso que preside Maldonado resolvió dar de baja estas asignaciones. El Consejo Metropolitano ha resuelto que esto vaya de inmediato a la Fiscalía y a la Contraloría. El proceso de regularización de taxi se ha visto empañado en varias oportunidades por denuncias de presuntas irregularidades. Sofía Montoya, Telediario.